Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Finalmente se ha anunciado la fecha de rodaje de la esperada serie de televisión Sandokan, protagonizada por el famoso actor Kan Yaman, que ha recibido una amplia atención de los medios con noticias que entusiasmarán a sus fans. Kan Yaman, como uno de los rostros más populares de la televisión turca, llama mucho la atención con cada uno de sus proyectos. Esta vez, la determinación de la fecha de rodaje de la serie en la que el actor estrella interpretará al personaje de Sandokan hizo gritar de alegría a los fans. La serie Sandokan está basada en el personaje ficticio Sandokan, creado por el famoso escritor italiano Emilio Salgari. Esta historia de aventuras ambientada en lugares exóticos promete al público un viaje inolvidable. El hecho de que este proyecto, protagonizado por Kan Yaman, sea esperado con gran curiosidad por el público internacional, especialmente el turco, entusiasma a los productores y a los fans del actor. Con la aparición de Sandokan en el set, las especulaciones sobre los detalles de la serie y el elenco también se aceleraron. Si bien es una cuestión de curiosidad quién participará en esta gran producción, lo importante para los fanáticos de Kan Yaman es que el exitoso actor entrará en una nueva era en su carrera. Este nuevo paso en la carrera de Kan Yaman puede contribuir a su reconocimiento internacional, y a la difusión de las series de televisión turcas. El talento y el carisma del famoso actor atraen la atención del público internacional, y se espera que este proyecto haga brillar aún más a su estrella. Con el inicio del rodaje de la serie Sandokan, la curiosidad por la fecha de emisión y el trailer de la serie también ha aumentado. Los fans de Kan Yaman y el público en general no pueden esperar a ver las sorpresas que trae esta gran producción. Finalmente se ha revelado el detrás de escena de un proyecto que ha estado en la agenda durante mucho tiempo y que se ha esperado con impaciencia. Se ha anunciado la esperada fecha de la serie Sandokan, protagonizada por el famoso actor Kan Yaman. El día que la serie comenzará el set se anunció como el 22 de abril, y esta noticia generó gran entusiasmo entre los fanáticos. Kan Yaman, uno de los nombres favoritos del mundo de la televisión turca, se prepara para dar el paso a un proyecto que volverá a fascinar a la audiencia. La serie de televisión Sandokan se destacó como un proyecto que durante mucho tiempo entusiasmó a los fans del popular actor. Esta nueva aventura de Kan Yaman, que encarnará al inolvidable personaje de Emilio Sangari, Sandokan, llama mucho la atención del público. El 22 de abril, fecha en la que comenzará el set de la serie, se ha convertido en un día que los fans esperan con impaciencia. Este anuncio recibió una amplia atención en las redes sociales y plataformas de medios. Con el rodaje de Sandokan a punto de comenzar, las especulaciones sobre los detalles y el reparto de la serie se han acelerado. Si bien es una cuestión de curiosidad quién formará parte de esta gran producción, lo importante para los fans de Kan Yaman es que su ídolo se embarcará en una nueva aventura. La serie Sandokan contará una historia de aventuras y amor ambientada en lugares exóticos. Promete un viaje inolvidable a la audiencia, y el 22 de abril, el comienzo de este viaje, lleva la emoción a su punto máximo. El talento y el carisma de Kan Yaman parecen jugar un papel importante en el éxito de este proyecto. Este nuevo paso en la carrera del célebre actor provocó gran repercusión tanto en Turquía como a nivel internacional. Con la llegada de la serie Sandokan al set, las expectativas sobre la fecha de emisión y el tráiler de la serie también han aumentado. Los fanáticos esperan ansiosamente ver cómo se desempeñará Kan Yaman en este nuevo proyecto, y esperan con gran entusiasmo que la serie se transmita. El ascenso del exitoso actor Kan Yaman en su carrera como actor en Italia continúa de manera deslumbrante. Después del rodaje de la segunda temporada de la serie de detectives Viola Come y Mare, la famosa actriz continúa sin bajar el ritmo sus preparativos para la esperada serie de Sandokan. Kan Yaman, que lleva meses acampando para la serie que se estrenará el 22 de abril, se está preparando física y mentalmente para este gran proyecto. Yaman tiene una intensa agenda de trabajo para la serie Sandokan. Está tratando de adaptarse mejor a su personaje realizando cambios en su apariencia física para esta gran producción que se rodará en Italia. Kan Yaman, que perdió 10 kilos con una dieta de meses y un riguroso entrenamiento dos veces al día, trabaja con mucha devoción para adaptarse mejor a su carácter. Yaman, que toma lecciones de lucha, espada y baile para las emocionantes escenas de la serie Sandokan, se esfuerza por dominar las habilidades que requiere su personaje. También trabaja muchas horas con su entrenador de diálogo para darle vida al guión de la mejor manera posible. Estos detallados preparativos revelan la dedicación de Yaman al proyecto y su talento actoral. Este intenso proceso de preparación de Kan Yaman emociona a sus fans y les hace pensar en qué tipo de sorpresas estará llena la tenesperada serie. El éxito del actor turco en el ámbito internacional y la popularidad que adquirió en Italia pueden ser un factor importante en el éxito de la serie Sandokan. Con el lanzamiento de la serie Sandokan, parece seguro que será seguida con gran interés tanto en Turquía como a nivel internacional. La nueva aventura de Kan Yaman promete al público un viaje inolvidable y hace que sus fans esperen con gran emoción. Kan Yaman, que habla italiano como lengua materna, volverá a alcanzar un gran éxito con su actuación en la serie de televisión Sandokan. Un episodio de esta apasionante serie, dirigida por San María Michelini y ambientada en el siglo XIX, tendrá lugar en Roma. Las escenas marinas se rodarán en Nápoles e incluso viajarán a Madagascar para la serie. Está previsto que el rodaje de Sandokan finalice a finales de agosto. Los fanáticos de esta gran producción también sienten mucha curiosidad por el socio de Kan Yaman. Hay intensas especulaciones en las redes sociales sobre con qué actor Yaman tendrá química en pantalla. Sin embargo, la productora y los actores aún no se han pronunciado definitivamente sobre este tema. Sin embargo, la gran base de fans de Kan Yaman espera ansiosamente su reencuentro, especialmente con Demet Özdemir. Se afirma que una de las razones por las que se pospuso tanto el rodaje de la serie Sandokan fue que Demet Özdemir no dio una respuesta definitiva. Sin embargo, aunque no se ha hecho ningún comunicado oficial, se afirma que continúan las negociaciones entre los productores y actores para avanzar en el proyecto. La serie Sandokan parece ofrecer al público una aventura inolvidable y momentos emocionantes con una gran producción. Parece que el éxito internacional de Kan Yaman y su popularidad en Italia contribuirán a que este proyecto llame la atención y sea seguido por un gran público. Incluso antes de que comenzara el rodaje, esta producción se ha hecho un hueco entre las más esperadas, y seguro que el público esperará impaciente su estreno. Conocido por su personalidad servicial y leal, Kan Yaman no se abstiene de ayudar a la sociedad incluso en su apretada agenda de trabajo. El famoso actor viajó a Brasil y recaudó donaciones para el centro de rehabilitación que sería renovado por la asociación que fundó. Yaman, que impresionó a sus dos fans con su comportamiento ejemplar, demostró una vez más la importancia que concede a la sociedad. La campaña de donación iniciada por Kan Yaman atrajo gran atención en poco tiempo, y con el dinero recaudado se proporcionaron los recursos necesarios para la renovación del centro de rehabilitación. Gracias a estas donaciones, Yaman pretende dar esperanza a las personas necesitadas y mejorar sus condiciones de vida. Con el dinero recaudado se completó la renovación del centro de rehabilitación, y los preparativos para su apertura continúan rápidamente. La inauguración del centro se realizará en Roma el 20 de abril. Este evento especial enfatizará una vez más la filantropía y la sensibilidad de Kan Yaman hacia la sociedad. La contribución de Kan Yaman a este tipo de proyectos de responsabilidad social le permite ser reconocido no sólo como actor sino también como un modelo positivo para la sociedad. Yaman, que dedica tiempo a este tipo de actividades benéficas incluso en medio de su apretada agenda de trabajo, continúa ganándose el amor y el aprecio de sus fans. La apertura del centro de rehabilitación no es sólo la reapertura de una instalación, sino que también pretende sensibilizar a la sociedad y dar esperanza a la gente. Este comportamiento ejemplar de Kan Yaman revela una vez más su responsabilidad y sensibilidad hacia la sociedad y deja un impacto positivo en la vida de las personas. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.